El lanzamiento para Robertson, conecta un batazo sin mucha fuerza, señores, señores, quítense del medio, quítense del medio, porque ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen los Tigres del Licey, victoria, victoria para el equipo azul. Bueno amigos, con el cuadro completamente cerrado, hizo todo el esfuerzo del mundo, pero esa pelota estaba en terreno de nadie, así que los Tigres del Licey obtienen una...